Renové mi apartamento Lo llené de velas Compré un libro de recetas Y preparé una cena Un balcón con dos sillas Mirando a las estrellas Y como testigos La ciudad entera Pero al final amanecimos En la alfombra Y es que el amor no tiene reglas Ni formas Esa noche Cabía el mundo en nuestras manos Los límites se derrumbaron No importaba nada más Esa noche Logramos desnudar el alma Pusemos el reloj en pausa Fuimos más allá del cuerpo y de la piel Es que una noche así jamás se olvida Es que esa noche nos cambió la vida Aunque pase el tiempo Se mantiene fresco Ese instante en que llegaste a mi puerta Nunca hicimos planes No Todo fue sorpresa Y aún seguimos repitiendo la misma escena En la alfombra Porque todavía amanecemos En la alfombra En la alfombra En la alfombra Todavía me emocionó Y me contando nuestra historia Y esa noche Cabía el mundo en nuestras manos Los límites se derrumbaron No importaba nada más Esa noche Logramos desnudar el alma Pusemos el reloj en pausa Fuimos más allá del cuerpo y de la piel Es que una noche así jamás se olvida Porque esa noche nos cambió la vida Esa noche nos cambió la vida Esa noche Cabía el mundo en nuestras manos Los límites se derrumbaron No importaba nada más Esa noche fuiste mía para siempre Y ahora somos uno en este amor eternamente Ya no importa nada más Que tú y yo